El acto provincial por el Día Internacional de la Mujer en Guantánamo fue el escenario escogido para convocar a la Jornada Nacional por el aniversario 130 del fallecimiento de la madre de la patria, Mariana Grajales Coello, y el centenario de la llegada de sus restos al país. Desde la Plaza de la Revolución que lleva su nombre, la única de su tipo con designación femenina en el país, inició la jornada en presencia de directivos y funcionarios de la provincia. El amplio programa de actividades se extiende a todo el territorio nacional. Un acto conmemorativo por el aniversario 208 de su natalicio en el Parque Mariana Grajales de la Ciudad de La Habana, así como el develamiento público de varias efigies en relieve de la madre de los maceos del escultor Pedro Miguel González Pulido en varias ciudades cubanas, son algunas de esas actividades que culminarán el 27 de noviembre en la provincia Santiago de Cuba. A 130 años de su pérdida física, Cuba recuerda a la valerosa mujer que instó a su esposo e hijos a incorporarse a la lucha independentista, que limpió y curó heridas, la cubana de la esperanza inquebrantable de ver a su patria libre. Es esta jornada, homenaje especial a la impronta de la madre de todos los cubanos, legado permanente para las mujeres cubanas de la actualidad, esa que llevan consigo el mensaje de quien no perdió tiempo en lágrimas y dedicó su vida a su país. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Amanda Libera, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. 8 de marzo, día y día de hoy.